Lectura del Santo Evangelio, Lucas, capítulos 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero yo arrojo a los demonios por el poder de Dios. Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. Y al no hallarlo dice, Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vuelven a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. El Evangelio de hoy, viernes 13 de octubre, nos presenta una narrativa fascinante en la que Jesús realiza un poderoso exorcismo y ofrece enseñanzas profundas sobre la lucha entre el bien y el mal en nuestras vidas. A través de esta historia podemos extraer relaciones valiosas que son altamente relevantes en nuestra vida cotidiana. La narrativa comienza con Jesús expulsando a un demonio de un hombre mudo. La multitud que presencia ese milagro se maravilla, pero algunos, en un intento de socavar el poder y autoridad de Jesús, acusan a él de expulsar un demonio por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. En respuesta, Jesús ofreció una serie de enseñanzas que contienen lecciones profundas sobre la lucha entre el bien y el mal. Un reino dividido no puede mantenerse. Jesús argumenta que un reino dividido no puede permanecer. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la coherencia en nuestras vidas. ¿Estamos divididos en nuestras lealtades y acciones? ¿O estamos alineados con un propósito y valores claros? En la vida cotidiana, a menudo enfrentamos decisiones que nos llevan a elegir entre dos caminos y la elección correcta implica estar alineados con lo que es justo y correcto. La metáfora de la casa fuertemente custodiada Jesús compara la lucha contra los demonios con un hombre fuerte que guarda su casa. Pero cuando un más fuerte, entre paréntesis Jesús, llega, puede derrotar al hombre fuerte y saquear su casa. Esta metáfora nos invita a considerar quién o qué guarda nuestra vida. ¿Qué fuerzas negativas o destructivas necesitan ser derrotadas para que podamos encontrar la paz y la integridad de nuestras vidas? Quien no está conmigo está contra mí. Jesús advierte que aquellos que no están con Él están en contra de Él. Esto resalta la importancia de tomar una posición clara en la lucha entre el bien y el mal. Nos lleva a cuestionarnos si estamos comprometidos con valores y principios que promueven el bien o si, por nuestra inacción o indiferencia, permitimos que el mal prevalezca en nuestras vidas y en el mundo. El regreso del espíritu maligno Jesús nos cuenta una parábola sobre un espíritu maligno que, después de ser expulsado, regresa a la casa de que fue expulsado y la encuentra vacía, limpia y en orden. Entonces lleva consigo a otros espíritus más malvados y la situación final es peor que al principio. Esta parábola nos advierte sobre el peligro de dejar espacios vacíos en nuestras vidas. Nos hace pensar en la importancia de llenar nuestras vidas con cosas buenas y saludables para evitar que lo negativo regrese y se apodere de nosotros. ¿Qué llenamos en nuestras vidas? ¿Son nuestras decisiones y acciones coherentes con nuestros valores y metas? En nuestra vida cotidiana encontramos situaciones que reflejan las lecciones de esta narrativa. Aquí hay ejemplos para ilustrar estas enseñanzas. La importancia de la unidad en la familia. En una familia, las divisiones y conflictos pueden debilitar las relaciones y causar dolor. La unidad y la comunicación efectiva son esenciales para mantener la paz y armonía. ¿La elección de un reino dividido no puede mantenerse? Se aplica aquí, recordándonos la importancia de buscar la cohesión en la familia. Mantener una vida espiritual fuerte. En nuestras vidas enfrentamos desafíos y tentaciones que pueden debilitar nuestra resistencia espiritual. Es crucial fortalecer nuestra vida espiritual a través de la oración, la reflexión y la búsqueda de valores que nos ayuden a resistir las influencias negativas. Similar a la metáfora de la casa fuertemente custodiada, debemos asegurarnos de que nuestra casa esté protegida contra las fuerzas destructivas. Tomar una posición clara En situaciones éticas o morales, a menudo debemos tomar una posición clara sobre lo que consideramos correcto o incorrecto. Quedarse en la zona gris o ser indiferente puede permitir que el mal prevalezca. Enseñanza de quien no esté conmigo está contra mí nos desafía a tomar una posición y actuar de acuerdo con nuestros valores. Evitar la vacuidad en nuestras vidas En un mundo lleno de distracciones, es fácil permitir que nuestras vidas se llenen de actividades superficiales y relaciones vacías. La parábola del espíritu maligno nos advierte sobre el peligro de la vacuidad en nuestras vidas. Debemos ser conscientes de lo que llenamos en nuestros corazones y mentes buscando cosas que sean edificantes y valiosas. En relación con dichos populares, el refrán Más vale prevenir que lamentar se alinea con la enseñanza de Jesús sobre mantener una vida espiritual fuerte y no permitir que las influencias negativas tomen el control. La prevención y la fortaleza espiritual pueden ayudarnos a evitar problemas mayores en el futuro. Un evento contemporáneo que enriquece esta reflexión es la creciente preocupación por la salud mental. Muchas personas se enfrentan desafíos emocionales y mentales en la vida cotidiana. La narrativa de Jesús nos recuerda que nuestras mentes y corazones pueden ser vulnerables y necesiten cuidado y protección. La importancia de llenar nuestras vidas con cosas positivas y saludables es evidente en el contexto de la salud mental. El Evangelio de hoy nos ofrece una visión profunda de la lucha entre el bien y el mal en nuestras vidas. Nos detalla a buscar la unidad, fortalecer nuestra vida espiritual, tomar una posición clara y llenar nuestras vidas con esas que promueven el bien. Esta enseñanza es relevante en situaciones cotidianas donde enfrentamos decisiones éticas, conflictos familiares o desafíos de salud mental. Nos recuerda la importancia de mantener una base sólida y valores claros para enfrentar la adversidad y vivir una vida significativa. La pregunta final que debemos considerar es ¿cómo aplicamos estas enseñanzas en nuestras vidas diarias para enfrentar los desafíos y vivir con integridad y propósito?